Bueno, ya ha terminado mi sexto vídeo de este curso. Invitar personas a una asociación de una presentación de vídeo. ¡Hace un vídeo que hable de algo británico! ¡Caramba! Empieza ya, Shelly. ¡Oh, hola! ¡Soy Shelly! Y hoy vamos a hacer una poción súper interesante. ¡Haremos la poción invisible! Para hacer la poción invisible tienes que tener este paso y entonces... ¡Ya es terminado! ¡Tienes una poción invisible! ¿La ves? ¡No! ¡Pues es invisible! ¡Que estafa! ¡Hola niños! Soy Wirdo. Justo cuando había terminado de cazar a Troncho y a Poncho, había pensado... ¡Espera! Sin Troncho ni Poncho, ¿quién va a enseñar matemáticas? ¡Tu profesora de matemáticas! ¡Si te pare... ¡Yo, por supuesto! Tranquilos, que soy de confianza. Solo he suspendido tres evaluaciones de matemáticas. Vamos a aprender los productos notables. La cosa que mis notas no son. Son productos que son notables. Hay tres productos que se pueden aplicar. Producto 1, producto 2 y producto 3. Quiero que observas esta ecuación. ¡Vale, ya vale! ¿Ahora qué producto tienes que aplicar? El producto 1, porque sigue en el mismo formato. Abrir paréntesis, número, más, número y cerrar paréntesis. Hay una manera más fácil y menos líosa de hacer esto, pero pongamos el producto encima para ver que el A de producto es 2 y el B de producto es X. Así que reemplazamos todos los A y B del producto por 2s y Xs. ¡Pero espera! ¡Mira, mira, mira! He puesto un por aquí porque antes era número, letra, letra, 2AB. Pero ahora, como A es 2, es número, número, letra. Así que ponemos un por entre los 2s, porque si no sería 22X. Bueno, ahora seguramente pensaréis que este es el resultado final, ¿no? Pues no, 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 no. En esto hay que hacer algunos cálculos extra para conseguir el resultado final de verdad. No estoy seguro de cómo explicarlo, así que solo observad lo que hago. El 2 elevado al 2 de principio son 4, el 2 por 2 que va después son 4 también. No sabemos el valor de estas Xs y no se pueden calcular, así que las dejamos así. Y este sí que sería el resultado final. ¡Muy bien! ¡Está mal! Bueno, por esta lógica ya sabrás hacer los demás, ¿verdad? La mayoría es reemplazar y luego ya está la parte difícil, que son los cálculos extra. Te tienes que aprender todos los productos de memoria, así que... ¡Oh! Es hora de un anuncio. ¿Qué es eso? ¿Deberes? ¡Quémalo! ¡Con el nuevo extintor de materia! ¡Puede extinguir cualquier cosa menos el fuego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vasuska, ¿por qué no tienes los deberes? Se los ha comido el extintor. ¿A qué esperas? Compra el extintor de materia por 69,99 euros. Ahora vamos a hacer la misma cosa al revés. Al revés es igual, solo que en vez de mirar a la izquierda, tienes que mirar a la derecha. Reemplazamos lo de la derecha. Pero lo de la izquierda aún no se reemplaza, porque hay que tener en cuenta algo antes de hacer nada. Y es esto que está causado por esto. Así que pertenecen a las letras solo, no a los números. Luego, al final, como es A por A y B por B, en vez de 4X y 9Y, se pone lo que daría 4X y 9Y. O sea, 2X y 3Y. ¡Y ya hemos terminado! ¡Hemos hecho esta cosa! ¡Estamos también! Ah, si me olvidaba. Por razones de seguridad, el extintor de materia no puede extinguir vida. Estás insinuando que mi ropa está viva. Una cosa muy efectiva que se puede hacer es poner las fórmulas en un papel y poner ese papel en la pared de tu baño. Y esa es la mejor técnica, así que no necesito enseñar más. Y va a enseñar también otra cosa sobre los productos, que era como sacar el no sé qué común, pero no lo comprendo así que si lo explico va a ser una caca. Es como ya cinco, ¿Hell? ¡En mejor condición es ingenio! ¡Gracias! Hola, soy Firsa. Hola, soy F zodiac Fred. Bues certificate deArnales! De los siete shows que vamos a hacer vamos a capacitarnos... y... tijeras Venga Troncho, vamos a escapar de aquí Es hora de darle comida a Troncho y a Poncho Que si no se me mueren ¿Cómo se atreven a salir? Bueno, no pasa nada Ya ha secuestrado a otro Lo prometido es deuda Vamos a cantar ¿Estáis listos chicos? Sí capitán Nos oigo Sí capitán Uy, hay un poco de lag Uuuu Que vive el veloco tonto abajo del bar Tom Queso Absorbe con todo Y puede explotar el buto Toma el queso Tiene gafas y es un nerd Toma el queso Y le gustan los peces Tome el queso Tome el queso Tome el queso Tome el queso Tome el... queso Ja 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 ¡Suscríbete al canal!